...pollo a los diputados, algunos diputados nacionalistas. Russell, buenos días. Mire, aquí era evidente lo que el pueblo venía señalando. Hace 12 años, a través de esta cadena radial, bueno, hoy dicen que estaría cumpliendo años David Romero, un luchador y comunicador en esta Radio Globo que la puso en primer lugar. Y esta cadena de Radio Russell dio la premisa informativa el jueves en los analistas de la noticia. Bueno, lo felicito a todos ustedes. Lo que les quiero decir es que hace 12 años se viene señalando una narcodictadura, pero aquí estaba impune. Entonces la justicia supranacional de Estados Unidos es la que libró una orden de captura en Nueva York y esa orden de captura generó la posibilidad de la solicitud de extradición, que es la que hoy está moviendo todo este operativo, casi 600 policías. Hay varios procesos. Allá yo pude observar en la casa que está bajo control y no hay ninguna duda que si no se presenta lo van a capturar porque ellos lo tienen ya asegurado. O sea, él no tiene otra cosa más que presentarse. Si no se presenta aquí está la gente que lo va a capturar y lo va a llevar a la Corte Suprema. Aquellos fracasaron totalmente. ¿Quiénes? El sistema de justicia de Honduras. Corte Suprema y Fiscalía queda ante el pueblo hondureño, como lo ha venido denunciando el pueblo, como unas instituciones que generan impunidad, que no han estado al reclamo que este pueblo ha pedido de justicia, de que pudiera tener el sentimiento de que aquí, al que comete actos criminales, se le somete a juicio. Juan Hernández tenía impunidad aquí. Este caso es por la justicia de Estados Unidos, no por el sistema de Honduras, que lo tenía con privilegios y que más bien quería seguirlo manteniendo en total impunidad. Muy bien para el pueblo hondureño que ve que su voz, su denuncia, lo que se venía planteando en este prestigioso medio de Radio Lobo y todas estas cadenas televisivas, hoy está dando el fruto de que esa justicia de Estados Unidos lo lleve más adelante. Pero nosotros, y aquí entramos la responsabilidad como Congreso Nacional, como diputados, vamos a discutir hoy allá en el Congreso qué debemos hacer para tener en Honduras un verdadero sistema de justicia. Cómo podemos lograr tener un fiscal que le cumpla al pueblo hondureño. La cantidad de recursos que se le asigna la fiscalía, las ayudas internacionales, qué debemos hacer para que los magistrados y magistradas sean verdaderos administradores de justicia y no sean instrumentos políticos de las élites corruptas y de las cúpulas corruptas tradicionales. Cómo podemos hacer para que se administre justicia como lo espere el pueblo hondureño.